Lo que ocurrió fue que el viernes en la sucursal de Roca, la avenida San Juan, tuvimos un pedido de un grupo que nosotros realmente, los grupos que vienen así es muy difícil identificarlos porque no sabemos, por más que tenga banderas, pero hay banderas sin pancartas de distintos grupos, asociaciones, nunca sabemos bien quiénes son. Y en este caso, bueno, vinieron a pedir alimentos, algo que pasa hace más de 10, 12 años, ¿no? O sea, nosotros todos los fines de año tenemos este tipo de pedidos. Y bueno, como hacemos siempre, explicamos que no, le damos los motivos. Los motivos fundamentales son, en primer lugar, porque no podemos trabajar de esta manera. Si nosotros, con que una sola vez entreguemos algo, al otro día tengo una cola de dos cuadras pidiendo. O sea, sería una cosa imposible de mantener. Pero además nosotros tenemos, y eso le tratamos de explicar a las organizaciones, tenemos ya lugares, instituciones, tanto en la provincia de Rionero como en el Cuenca, que hace años que venimos entregando mercadería, donaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dentro de nuestro cupo hacemos lo más que podemos. Pero no podemos actuar de ninguna manera bajo pedido, digamos, pararse en la puerta, quemar cubierta y entregar eso. Ahí, bueno, se tendrá que... O sea, no hay ninguna posibilidad porque no podemos analizar si es un pedido de gente realmente con necesidades o si es un pedido con algún interés. No, directamente es no, por lo que te acabo de comentar. Esto ya viene pasando en otros años, es que es muy, yo te diría, no importante, es fundamental y por suerte está funcionando muy bien, es que la fuerza de seguridad de la provincia, tanto de Rionero como de Neuquén, me refiero a policía, a gendarmería, al grupo COER, a los grupos especiales, son grupos que hacen un trabajo de prevención muy importante y están muy capacitados e incluso también tienen los elementos necesarios para disuadir cuando pasa este tipo de cosas. Porque nosotros si no tuviéramos la fuerza de seguridad ayudándonos, no tenemos forma de defendernos. Entonces, para nosotros primero está la integridad del empleado. Obviamente, por los clientes, los empleados, porque sin ellos no podemos tener ningún supermercado abriendo, operando. Los clientes, porque sin ellos no cobramos sueldo. Y las instalaciones. Mientras no haya ninguna agresión hacia esas tres variables, bueno, entonces no hacemos denuncia, salvo que se planten en la puerta, pero en este caso puntual del Viorno no hicimos ninguna denuncia policial porque los empleados ni los clientes sufrieron agresiones. Sí, por supuesto, se vivió un momento de tenso porque la gente tenía que salir por otro lado, la línea de caja que estaba delante, obviamente las chicas tenían miedo, lo cual es normal. Bueno, son situaciones feas que no nos gusta vivir. Pero insisto que las fuerzas de seguridad se han comportado excelentemente bien como lo han hecho siempre que lo hemos desistido.